Hola a todos y bienvenidos a Somos de Primera, hoy estamos con un nuevo vídeo y hoy volvemos con los juegos porque tengo aquí a mi lado al señor Javier Fernández nuevamente y hoy explícanos qué juego traemos al canal porque bueno no es novedoso no es novedoso pero por lo menos en nuestro canal, bueno ya lo habréis visto en otros canales dedicados al fútbol supongo, adivina el jugador. Vamos a mostraros escudos en la pantalla de las trayectorias de distintos jugadores, nosotros aquí yo se los enseñaré a Dani y a mí también. Él lo tiene en ordenador, enseña, enseña el ordenador, yo lo tengo en hoja, yo soy más clásico, me gusta, más romántico. Y bueno a ver quién acierta más. Eso es. Y vamos a ver. Nada, sin matización, vamos allá. Voy a empezar yo. Vale. Venga, dime qué jugador, o sea, empiezo yo diciendo. Sí, empiezo yo. Vale. Como veis he puesto una trayectoria amplia. Es que los escudos que me ha puesto, o sea, yo no sé ni cuáles son. Tres años en el Defensor Sporting Club de Uruguay. Madre mía. Un pequeño paso por el Torrellano, con el cariño que le toma el Torrellano, pues tenía que poner al jugador. Y bueno, ¿es el otro? Peñarol, Elche y Celta. Luego Albacete. Torrellano. Y luego volvió al equipo donde empezó su carrera. Sí, al Defensor Sporting Club. No me puedes decir el año, ¿no? De este jugador. De qué año estuvo. Bueno, no me des pistas. Ya, ya, me lo acuerdo. Yo creo que este jugador estuvo por la 2006-2007. Sí, aproximadamente por esa época. Jugaba de lateral y creo que es el señor Fajardo. Es el señor Fajardo. Ahí está. Sí, sí, sí. Cuando he visto los primeros escudos me ha asustado, eh. Me ha asustado. Pero sí, sí. Y luego era el chistelta. El señor Fajardo. Así que bien, ¿no? Vale. Bueno, empezamos. Vale. Yo no tengo un papel, no lo tengo tanto en escudo, pero la gente sí que lo está viendo con escudos. Empezó su carrera, realmente empezó su carrera, así a nivel profesional, en el Sporting. De Gijón. De Gijón. Que no sé quién es. Luego pasó por el Elche. Luego se marchó al Levante y luego al Almería. Y ahí terminó su carrera profesional. Te puedo dar una pista si quieres. Siga jugando. No recuerdo el equipo, ahora mismo. Pero sigue jugando. Lo pondré por aquí, por el vídeo. Sigue jugando todavía en activo un equipo de tercera o algo así. Pero ese es mi primer hombre. Sporting, Elche, Levante y Almería. Con esos cuatro equipos, yo creo que es más que suficiente para que lo sepa. Tiene dudas, tiene dudas. Puede ser que sea amigo de Xavi Hernández. Puede ser que sea amigo de Xavi Hernández. De haber coincidido en la Selección Sub-20. Sí, puede ser que sea amigo de Xavi Hernández. Creo que ya no estás jugando. Creo que estás confundido. Estuvo jugando en tercera. Rubén Suárez. Rubén Suárez. Ahí está, muy bien. Rubén Suárez. Estoy visto con dudas al principio, pero estaba mintiendo. He tenido dudas. Bueno, vamos con el siguiente. Miedo me da. Vale, sí. Jugador retirado ya. Qué locura. Vale, retirado. A día de hoy. A ver. Empecé su carrera en el Real Madrid. Esto es en Juvenides. No llegó a debutar ni con el Castilla ni con el primer equipo. Y luego ya estuvo en el Badajoz B y en el Badajoz en el primer equipo. Alicante, Hércules, Poncerradina, Castellón, Elche, Cádiz y se retiró en el Lorca del Portillo. Pues yo creo que aquí me ha pillado, eh. Madre mía. Este... No, dame la pista aquí. ¿De qué temporada, más o menos? Te voy a decir que llegó la temporada 2010-2009. 2010-2009. Es que el escudo del Castellón, que llegara el Elche del Castellón me destrozó. Los Castellón estaban en segunda, güey. Ya, ya, ya. Pero que el Elche ya se ha hecho un joder. ¿Quién puede ser, tío? Dos mil años más tarde. No lo sé, no tengo ni idea. Me rindo. Lo siento, gente. Te voy a dar otra pista. ¿Me has dado otra pista? Ahora ya te has rendido. Prodacilar un poco. Ascendió a primera con Elche. ¿Ascendió a primera con Elche? Un año en primera con Elche. Trece partidos con Elche en primera. ¡Mantecón, hombre! ¡Sergio Mantecón! ¡Mantecón, hombre! ¡Sergio Mantecón! ¡Sergio Mantecón! Es verdad, es verdad. Madre mía, qué mal, ya, ves. Era fácil, ¿eh? Era fácil. Madre mía, qué mal. Yo digo, sabiendo que está en el Hércules... Sí, 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 sí. Y sabía que había estado en el Castellón. Sí, sí, sí. Qué mal, qué mal, qué mal. Don Sergio Mantecón. Ojo, ojo que esto puede desequilibrar la balanza. Horrible, horrible, horrible. Seguro que la gente lo sabía. Bueno, vamos con el mío. Este es el más fácil que creo que he puesto. Entre sus equipos, Murcia, Real Zaragoza, Elche Club de Fútbol y Alcorcón. Hablamos de... Creo que esto es muy fácil. Ten cuidado a ver si vas a fallar. Creo que empezó su carrera en el Girona, ¿no? Sí, empezó su carrera en el Girona. O sea, es demasiado este tío. Pero se ha puesto muy fáciles, ¿eh? Sí, lo estoy aquí. Albert Orca. Albert Orca. Ahí he estado muy bien, sí, señor. Uno de los pocos que se salvó, la verdad, en ese descenso, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, 2-1 para el señor Javier y tiene pinta de que le he puesto las cosas bastante fáciles. Aunque también te digo que lo de Mantecón no era muy complicado. Bueno, vamos con el tuyo, que a priori es el difícil. Sí. Ahora viene el difícil. O sea, que fíjate. Yo no sé si le vas a acercar, la verdad. Es tan activo, ¿eh? O sea, eso es una pista importante. Porque ha perdido la final, además la jugó como titular con el Atlético de Valérez. Está más activo del Atlético de Valérez. Sí, es verdad que en el Atlético de Valérez se han jugado varios jugadores del Elche. Porque ha estado David Sánchez, ha estado Pereira. Y esa gente ha estado en el... No en Nuja, ¿vale? No en Nuja, pero no en Nuja. Entonces, empezó su carrera en el Limpín de Echativa, su pueblo. Estuvo jugando en el Huracán Valencia. Y ha jugado el equipo desaparecido. Lo tengo, lo tengo, gente, lo tengo. Es Peris. ¡Correcto! Ahí está, vamos, 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 vamos. 2-2 y atención a esta. Es la definitiva. Si acierta Xavi gana, si no empate. Yo creo que si fuera buen compañero deberíamos dejarle un empate. Pero aquí tienes tu oportunidad. Ojo, estuvo en el Granada 74. Estuvo en el Elche. De hecho, llegó desde el Granada 74. Después estuvo en el Valladolid y después estuvo en el Eibar. Y esa cara yo creo que sabes quién es perfectamente. Y empezó su carrera en el club de fútbol Galde Peñas. Y le paró dos penaltis a Granada. Y pasó por el Valencia Mestalla también. Y se llama Jaime Jiménez Márquez. Ahí está muy bien, Jaime. Bueno, muchos años también a la sombra de caballero. Pero sí, al final. Hay que decir que después de muchos años estando de su pleno de Willy. Aguantó y luego hizo carrera en fin. No, y para mí fue un temporada en el año del Granada. De hecho, empieza mitad de temporada porque estaba ayer. Pues nada, enhorabuena Javier. Me ha ganado el jueves. Bueno, yo tenía un cuarto aquí preparado. Si quieres intentarlo. Vamos a hacerlo. El Chilicitano, Alcoyano, Elche, Betis, Cultural, Leonese. Estamos hablando del señor Liberto. Sí, sí, increíble que haya fallado la de Mantecon, sinceramente. El único que hemos puesto que ha pasado por el Lichitano. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí este nuevo juego que siempre nos gusta traer este tipo de cosas relacionadas con el Lichitano de Fútbol. Hoy me ha ganado Xavi. Le he dejado ganar porque lleva bastante tiempo sin ganarme, ¿verdad? Y tampoco quiero desmotivarlo. Pero bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, sabéis que podéis dejar vuestro like si os gusta este tipo de contenido. Podéis suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. Así que nada, saludos. Bueno, antes de terminar... Antes, 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 que ya nos íbamos, ya nos íbamos. Sí, vamos a dejaros un jugador. Aquí veis la trayectoria. Empezado en el Rayo B, en el Rayo Vallecano. Español B, Juan Echavoy, Elche. Cádiz y... Eibar. Eibar. O sea, que... Yo creo que es bastante fácil. Es bastante fácil, yo creo que sí, porque además... No, no digo nada más. Así que el que lo haciste, pues se lleva un like. Sí, un corazoncito. De hecho, como te voy a meter. Así que, pues nada, nos despedimos ya, ¿no? Sí. Venga, un saludo. Chao. Mucho Elche, mucho Elche, juegas como un campeón.